Te quise, te quiero y te querré. Que bañan las vidas, que ya no necesitan mis palabras, que quieren dar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo, con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieras que te quiera. Y no hay nada, ni nadie ni lo hará, que me pueda hacer pensar de otra manera. Y si me dices que me vayas, yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieras que te quiera. Te quise, te quiero y te quiero y te querré. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo, con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieras que te quiera. Y no hay nada, ni nadie ni lo hará, que me pueda hacer pensar de otra manera. Y si me dices que me vayas, yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te quise, te quiero y te querré, de la forma en que tú quieras que te quiera.